del cuadrilátero, esto es el boxeo, esto es una competencia, es un deporte, no es una guerra bueno, pues ahora entre pesos grandes, más de 91 kilogramos subirán Pobor Novello del Santiago Méndez contra Jorge Madera de Isamal, del club Itzamatul dirigido por el chavalillo Marcelino Herrera entusiasta, entrenador con más de 10 años de experiencia que ha tenido allí en su gimnasio lo mejor de Isamal en los últimos tiempos desde luego, toda proporción guardada contra los fenómenos de antaño como Bebi San Martín Humberto Sosaya y como el pulgarcito Miguel Leal, que fue campeón Minimosca del estado de Yucatán, y el otro Bebi San Martín Sosaya, tuvo el honor de tirar a la lona al gran Lupe Pintor que llegara a ser campeón mundial de peso gallo, lo recordamos con mucho cariño, con mucho respeto y con mucho afecto a don Lupe, del que gozamos de su su reconocimiento, de su amistad, cada vez que viene a Yucatán pues tenemos el honor de atenderlo como él se merece el grillo de Guajimalpa, aquel que puso en el mapa ese paraje de allí del altiplano del estado de México en esas grandes contiendas cuando sorpresivamente quita el campeonato mundial gallo a Carlos Zarate y después dio una gran pelea contra Wilfredo Gómez que solamente el cansancio pudo hacer que la victoria se le negara a Lupe Pintor después de haber dado una vetadera cátedra de boxeo al puertorriqueño aquel fenómeno que llegó a ser tres veces campeón o mejor dicho campeón mundial